Si se aprueba, y si se aprueba, ¿qué consecuencias tiene? Porque si va a caer en manos de las comunidades autónomas y del ayuntamiento las decisiones finales, pues yo creo que eso, al final, es como decir que no va a pasar nada. Bueno, el PP ya ha anunciado que la recurrirá y en las comunidades en las que gobierna que no lo va a aplicar. Pues no lo va a aplicar. Pero también es práctica habitual, usted sabe, de Pedro Sánchez, hacer grandes anuncios, aprobar grandes medidas y luego soltar la patata caliente a otras administraciones y a ver cómo se apañan. Bueno, pues es que precisamente esa es la clave. Pero vamos a ver, mire, vamos a la sustancia, don Javier. Bueno, probablemente la propuesta es un disparate, ¿vale? Probablemente es un disparate. Pero la clave es que se va a abrir un debate, se va a llevar al Parlamento. Es algo en que yo creo que todos los grupos parlamentarios, todos, hasta los enemigos de España, están de acuerdo en que en España hay que solucionar el problema de la vivienda. Todos. Bueno, pues tienen la ocasión todos de debatir en el Parlamento y de dar una solución por fin a los españoles. Porque está muy bien criticar, está muy bien decir que si son socialcomunistas, que si son fascistas, que si no sé qué, pero al final no se solucionan los problemas de los españoles. Al final esto sirve de arma arrojadiza. Así que ustedes ahora tienen la oportunidad de solucionar por fin lo que nunca se ha hecho. Los verdes, los moraos, los naranjas, los azules, los rojos, participen todos y de una vez solucionen el problema de la vivienda. En Berlín, que no es precisamente un país sin civilizar, hace una semana los ciudadanos votaron que se expropiaran a los grandes tenedores de vivienda. Bueno, Berlín se aplicó esta medida y se declaró inconstitucional. Bueno, pero que los ciudadanos, ¿cómo estarán los ciudadanos de hartos para votar esas cosas? Bueno, pues es que a lo mejor acabamos viendo eso en España. Pues ahora tendremos ocasión de entrar en detalle en lo que es esa ley de vivienda. De momento nos estamos quedando con esa negociación política.